Bueno, me llamo Valentín, trabajo en ecologistas hace más de 10 años y mi tarea realmente es la de la autofinanciación parte, es decir, donde entran desde el material, los cursos de formación también y también la editorial, que yo creo que es un poco lo que me gustaría también sobre lo que hablar y algunas cosas más, pero fundamentalmente es eso. Bueno, la editorial Libros en Acción se funda realmente en 2009, pero no empieza a ejercer como editorial hasta 2010, de una forma precaria, porque en el fondo no dejaba de ser una editorial que pertenece a una asociación ecologista, es decir, no es una editorial en per se, pero que poco a poco ha ido tomando su independencia, su autonomía, dentro lógicamente de las directrices políticas que maneja la asociación, pero al principio en la acción, en 2009, yo creo que en noviembre fue, creo recordar, pero los primeros libros se empiezan a publicar, empezamos a trabajar ya a nivel de distribución, por ejemplo, a nivel estatal, en librerías comerciales, pues a partir de 2010. La editorial empezó pues con un consejo editorial, con un pequeño comité, pequeñito, de tres personas o cuatro, que por carga de trabajo se fueron, digamos, yendo del comité, pero ahora hace ya algunos años funciona fundamentalmente con un consejo editorial, que ahora mismo somos seis personas, hemos llegado a ser hasta ocho, donde hay gente que escribe, como Belén Gopegui, habitualmente, o Miguel Brieva, que también publica, también está Yayo Herrero, y luego pues está Pedro Ramiro, que también está trabajando normal, y Cois, que es un miembro muy activo de la Comisión de Agroecología, que también he escrito algún libro, y yo, entonces, bueno, digamos que los proyectos o los trabajos llegan al consejo editorial y desde el consejo editorial se decide, o sea, digamos que el consejo editorial lo que hace es tomar decisiones tanto económicas, es decir, de inversión en libros, como también, lógicamente, de contenidos, ¿no? Siempre por encima está la secretaría, que es como funciona la confederación, la asociación en general, pero realmente el consejo editorial está teniendo ya una autonomía importante y, bueno, y estamos editando alrededor de unos cinco o seis libros al año, ¿no? Todo el consejo editorial es voluntario, excepto mi caso, que yo trabajo, bueno, yo estoy dentro del equipo de trabajo de la Confederación de Ecologistas. La editorial es autogestión, la editorial se mantiene por sí misma, es decir, es una parte más, es un canal más de la financiación que tiene la organización, como otras cosas, como la revista, como la formación, como las subvenciones, los proyectos. Estamos especializadas en ensayo, fundamentalmente, y luego también hemos editado alguna cosa de ficción, pero ya más de dibujos, pequeños textos, es decir, es un poco, nuestros dos formatos más principales. Hay varias colecciones, es verdad, la más activa es Cartografías del Vivir, donde hemos, yo creo, quitado algunos de los mejores libros, y los libros, digamos, que más repercusión han tenido, pero la valoración es una valoración, bueno, pues de debate y de plantear tanto los contenidos, los criterios que casi siempre entran, como digo, y luego valorar también la rentabilidad, esto si lo dejamos claro, es decir, no somos transparentes, es decir, no creemos que los libros están para leerse, e intentamos que sean accesibles a lector y a lectora, ¿no? Que uno de los objetivos de la editorial cuando nace, aparte de poner en papel el pensamiento político, del ecologismo social, que para nosotros era fundamental, también es el de, el objetivo es ser rentable, ¿no? De alguna forma. Bueno, criterios, evidentemente, que estén, pues un poco, que estén dentro de nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, es decir, de nuestro activismo diario, es decir, de lo que pensamos, de lo que queremos contar, de lo que queremos manifestar y de lo que queremos también, de alguna forma, contar a la gente, no solamente cercana a nosotras, ¿no?, sino también gente de fuera, ¿no? Creo que es una de las facetas para nosotros más interesantes. No solamente llegar a la gente que está cerca de nosotras, sino que también queremos que haya una lectora, una lectora que estamos ya captando ya hace algunos años, que está, bueno, que es sensible al ecologismo, que le interesa, que es curiosa, pero que no es activista, es decir, que no es, no está trabajando diariamente en esto, ¿no?, pero que sí, de alguna forma, después de siete años, yo creo que nuestros libros tienen cierta credibilidad o garantía, ¿no?, de que están bien escritos y que los contenidos son, son muy interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que esa gente que estamos captando fuera de la que más nos interesa. Entonces, uno de los criterios es este, ¿no?, que esté dentro de lo que nosotros queremos, o sea, de un poco de lo que somos, ¿no?, que refleje lo que somos, ¿no? Yo digo desde aquí que estamos abiertos y abiertas a que nos sugieran proyectos que tengan que ver, lógicamente, con lo que es Ecologistas en Acción y con nuestros criterios, que ya hablaba antes cuáles son, básicamente, ¿no? O sea, que desde aquí hago un llamamiento a gente que esté escribiendo sobre estos temas, que, bueno, que nos presenten proyectos, porque tanto a nivel castellano como también en otros idiomas, ¿no?, ¿por qué no? Y, por supuesto, en cualquier lengua del Estado español, hombre, eso es evidente, ¿no? Bueno, pues el material de la editorial se distribuye por bastantes, por canales muy diferentes. O sea, digamos que una editorial al uso suele tener un canal, que es una distribuidora, que tiene, pues, o bien una o bien distribuidora de zona, ¿no?, pero nosotros lo que hacemos es, aparte de tener unas distribuidoras comerciales, llamémoslo así, que llegan a librerías de todo el Estado, en este momento estamos en todo el Estado, excepto, creo que en Castilla-La Mancha, quiero recordar, pero vamos, que también llegaríamos a través de otros canales, aparte de esas seis o siete distribuidoras comerciales, que distribuyen otras editoriales, también comerciales de otro tipo, tenemos también un canal alternativo muy interesante, ¿no? Hay cuatro o cinco o seis distribuidores que están muy en consonancia con nuestra forma de ver el mundo, que además son muy activas, también, y que llevan trabajando muchísimos años, ¿no? Pues el caso de traficantes de sueños, Ovirus en Cataluña, Cambalache en Asturias, Zambra en Málaga, bueno, hay bastantes, ¿no?, entonces, ahí hacemos una red interesante, y eso lo complementamos a las distribuidoras comerciales, pero además vendemos en nuestra tienda, en nuestra web, y también vendemos dentro de la organización, pues a grupos, ¿no?, es decir, hay precios especiales para grupos que quieran pedir, pues digamos, muchos grupos ponen mercadillos, o entre sus mismas socias, o, entonces, nos piden también libros a través de grupos, luego también se vende aquí en el local, directamente, como si fuera una librería más, es decir, que tenemos varios, varios canales, ¿no?, bueno, eso implica que creo que, al final, llegamos a gente muy distinta, ¿no?, a alguien que va a una librería comercial en Salamanca, por ejemplo, o en Bilbao, ¿no?, pero también a gente que está dentro de la red un poco con la que trabajamos, ¿no? Digamos que la idea ahora mismo, el siguiente paso en el que estamos es que vamos a renovar la web de ecologistas, yo creo que ya de inmediato, y ahí dentro de esa web va a haber ya un blog, digamos, más centrado en lo que es la editorial, es decir, va a haber un espacio dedicado a la editorial, ahí será donde realmente planteemos, digamos, todos los extras que llevan una editorial, es decir, aparte de los libros, pues habrá entrevistas, tanto autores y autoras que han escrito, pero también a la gente que nos interesa, aunque no esté dentro de nuestros autores y autoras, habrá imágenes, habrá sugerencias, habrá foros, o sea, digamos, habrá un feedback que realmente no lo tenemos. Yo creo que ahí será el momento, y esto ya es una cosa inminente, crear un espacio para Libros en Acción, como una editorial, digamos, dentro de la organización, pero también con una cierta autonomía, y ahí sí vamos a poder trabajar muy directamente, subiendo cosas, noticias, no solamente nuestras, sino también cercanas, y también con los lectores y lectoras, y recibir sugerencias y muchas más cosas, esa es ya nuestra idea. Digamos el siguiente paso. Bueno, nos gustaría que llegara más. Es verdad que sí llega a través de los autores y autoras, que algunos son profesores de universidad, pero creo que sí tenemos todavía un reto en el que todavía nos gustaría llegar más. Es verdad que hacemos actos en universidades, que invitamos también a nuestras presentaciones a gente, a profesores y a profesoras, y creo que en el contexto universitario sí somos conocidos como ecologistas en acción, por supuesto, sobre todo en el ámbito del ecologismo, pero es verdad que nos falta todavía llegar, aunque hace un año hemos empezado una experiencia con alces, y muy interesante, que creo que puede dar muchos frutos, que podemos ampliar y multiplicar por bastante el trabajo reducido, que hacemos solamente en el Estado español, fundamentalmente, con algunas universidades. Pero es verdad que ahí tenemos un reto que creo que con alces podemos avanzar mucho. Bueno, pues yo creo que lo que decía antes, creo que el ecologismo social es muy amplio y hay editoriales que tocan, que lo tocan, pero lo tocan puntualmente. Nosotros lo tocamos desde el principio hasta el final, llegamos hasta el hueso directamente. Hay editoriales que también tienen un trabajo político de ensayo interesante, de hecho hace como tres o cuatro años fuimos fundadores de la asociación Contrabandos, una asociación donde había editoriales muy desiguales, de alguna forma, pero de fondo estaba Icaria o Chalaparta, que son editoriales ya de largo recorrido, con un fondo de catálogo de centenares de libros, y había más pequeñas como la Abeja Roja o como nosotros. Es decir, esa asociación de Contrabandos, que era fundamentalmente editoriales en que se dedicaba al ensayo político, pues había algunas conexiones. Icaria también edita cosas que tienen mucho que ver con lo que trabajamos, pero yo creo que nosotros tenemos la diferencia que todo lo que editamos está enmarcado en los contenidos, en el ecologismo social. A veces con ciertas aristas, a veces se sale un poco, pero realmente ese es nuestro cometido. Entonces no hay ninguna editorial que trabaje continuamente esos temas y además desde un formato y desde unos autores y autoras muy comprometidos, es decir, que hay un activismo detrás, es decir, que no solamente son escritores o escritoras que escriben o que analizan o que investigan, sino que también son activistas muchas veces. Yo creo que esa es una diferencia que otras editoriales no tienen. Un activista yo creo que conoce mejor el terreno, o sea, que está en la calle, esto es evidente. Hace poco editamos un libro sobre el fracking, sobre experiencias de colectivos en todo el mundo que contaban en primera persona su lucha en contra del fracking en Estados Unidos, en Australia, en Alemania y tal. Bueno, eso, digamos, llegar ahí lo hacemos porque tenemos una red importante internacional que estamos conectados con esta gente, con estos colectivos. Creo que el activista lo vive en la calle, lo vive día a día y creo que su forma de escribir y su forma de transmitir creo que es un poco distinta, o sea, que no está desde las alturas analizando y teorizando y un poco proponiendo, sino que además nosotros en todos los libros intentamos que aparte del contenido que hay de exponer el tema, de analizarlo, hay siempre una parte de alternativas. Es decir, nosotros no podemos tampoco, o sea, no queremos ser catastróficos, es decir, siempre queremos aportar alternativas. Esas alternativas se aportan yo creo casi siempre desde el activismo diario, es decir, porque es la única forma que tú estás viendo la realidad y puedes buscar alternativas. Yo creo que nuestros libros lo que tienen es esto, que casi siempre hay una parte, por ejemplo, el de la espiral de energía que escribió Luis González y Ramón Fernández Durán, por la obra de Fernández Ramón, hace dos o tres años, pues hay una parte al final de alternativas, es decir, que no solamente es contar la historia, decir lo negativo en dónde nos estamos metiendo o dónde estamos metidos ya en este terreno, sino que hay una parte de alternativas y eso nos gusta, nos gusta darlo y creo que desde el activismo pues una alternativa es a pie de calle y creo que bastante válidas y coherentes. Bueno, yo creo que el 15M ha tenido impacto en muchas cosas, pero sí, supongo que también en esto, claro, como se percibe, evidentemente, el 15M creo que es el principio de muchas cosas y también en temas como este, es decir, a partir del 15M se han creado también o se han reforzado también muchos colectivos, muchos pequeños grupos, ha habido una red, se ha tejido una red muy importante y dentro del ecologismo pues también digamos que ha influido, claro, el 15M toma una sensibilidad no solamente política, sino también, bueno, pues también toma una sensibilidad cercana a otros intereses, pues como el ecologismo, el antimilitarismo, es decir, bueno, el feminismo, por supuesto. Bueno, yo creo que el motor es, primero la pasión, que tenemos algunos y algunas por librar libros, a mí me parece un objeto tan bonito, o sea, incluso antes de estar en la editorial, yo ya había trabajado en otras experiencias y Pelengo Pegui o Miguel Briva pues digamos que viven de esto, se dedican a esto, a escribir, a hacer textos bonitos, dibujos bonitos, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que hay una pasión anterior, entonces, bueno, yo creo que eso es un objetivo, ¿no?, que es la belleza de hacer un libro, ¿no?, y de cuidarlo, pues eso, de que salga al final y que sea como una, es decir, como, bueno, en parte, aunque es muy poquito, en parte tuyo, ¿no?, aunque realmente siempre es del autor y al final del lector, ¿no?, pero bueno, yo creo que también es verdad que nos impulsa el seguir acometiendo los conflictos que hay entre la sociedad, el ser humano y la naturaleza, entonces, creo que hay muchos conflictos, muchos temas que no se tratan de una forma adecuada ni los medios de comunicación por esa urgencia, esa rapidez que nunca te da tiempo a hablar profundamente sobre esos temas y tampoco lo que es el mundo editorial, tampoco que tantos libros, ¿no?, sobre estos temas, ¿no? Entonces, yo creo que es un impulso de seguir creando pensamiento, de seguir transmitiendo ideas que nos parecen maravillosas, ahora hemos editado Rebeldías en Común, sobre los comunes, que es un tema, pues ya que lleva muchos años, interesante, pero vemos que a veces interesa más, es verdad que a veces empieza a haber más libros, pero nosotros lo tratamos de nuestro punto de vista muy concreto y creo que hay aportaciones muy interesantes, ¿no?, o la gran encrucijada sobre el colapso, ¿no?, es decir, que creo que hay apuntes que es lo que nos impulsa a seguir creando alternativas, pensamiento y que la gente pueda, digamos, reflexionar sobre eso, ¿no?, debatir, y creo que el papel, pues es una forma más, y además muy hermosa, ¿no? Esa inactividad, ¿no?, después del 15M, es verdad que ahora mismo estamos en momentos mucho menos intensos, ¿no?, pues yo creo que los libros es una forma más de pensar y reflexionar, y además son libros que no son muy habituales dentro de la... son poco habituales, ¿no?, y creo que hay hallazgos maravillosos en muchos de estos libros. Pues si te digo la verdad, sería muy parecida a la que tenemos, es que no... no me imagino... no me imagino, ¿no?, es que yo creo que no es una cuestión de dinero, ¿no? No es una cuestión de... nos convertiríamos en random house y tal, sería un horror, no, no. Yo creo que no, yo creo que estamos bien como estamos, o sea, nos gustaría, es verdad, que nos gustaría, quizás, hacer mejor comunicación. Yo creo que dentro de la editorial falta comunicación, o sea, digamos que lo que tú dices antes, que hay lectores y lectoras que están interesados pero que no conozcan la editorial todavía. Creo que ahí sí es verdad que nos falta... tenemos un reto, ¿no?, el dar a conocer más y mejor nuestros libros. Esto es evidente. ¿Que eso se hace con dinero? Pues no lo sé, a lo mejor sí, pues estaría bien. Pero lo demás me parece que, bueno, pues quizás a lo mejor, pues traducir a algún autor, autor americano, algún libro de estos maravillosos que están editándose en otros países, y que a lo mejor, pues presupuesto hay que traducir y demás, pues nos cuesta. Quizás tener mayor dedicación, un poco más, tanto del consejo como de mí mismo, es decir, de tener más tiempo para dedicarte a esto de la editorial. Bueno, si eso es dinero, pues estaría bien, pero vamos, sí, serían estas cosas. Pues yo creo que por, espérate, no sabía decírtelo, pero quizás por lo de ecología, fíjate, yo no sé, porque creo que los ecologistas no están muy bien vistos en la sociedad, realmente. O sea, todo el mundo dice que son necesarios, con el cambio climático, con la contaminación, con la... Pero luego, los ecologistas no están bien vistos, realmente. Bueno, por el poder, evidentemente, no mucho, claro. Pero incluso por la gente normal, ¿eh? Ser ecologista es como hay, entiendo yo, como de etiqueta, de marchamo, quizás muy antiguo, muy rancio, pero... Yo creo que así, un poco a bote pronto, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, quizás también hay otras prioridades. Yo creo que la gente cree que hay otras prioridades, ¿no? Pero cuando, lamentablemente, lo que estamos defendiendo, por lo que estamos luchando, es la prioridad fundamental, ¿no? Es la supervivencia del ser humano ante el ataque continuado del capitalismo, de sociedad de consumo, que está, digamos, arrasando con todo, ¿no? Donde estamos también nosotros y nosotras dentro, ¿no? Entonces, pues la gente no lo ve, ¿no? Ve otras prioridades. Por ejemplo, pues el tema de... Pues si alguien está en paro, pues lo primero que quiere es tener un empleo. Y da igual que ese empleo contamine o no contamine, o le exploten o no le exploten. Es decir, ya no ve más allá. Una vez que tenga dinero, pues ya se puede plantear otras cosas. Digo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que no es prioritario, ¿no? Para el poder, evidentemente, no. Pero para la gente corriente, la gente normal, pues tampoco lo es. Tampoco lo es tanto, porque... Yo creo que todavía no está bien explicado, pero yo creo que la gente... El cambio climático es un tema muy recurrente. Hace 15 años o 20 años, el cambio climático era en telequia, ¿no? Bueno, pero si es normal que hagan más calor y tal. Bueno, estamos viendo que ya no. O sea, que ya hay... Bueno, datos, hace ya muchos años, pero hay datos muy concretos, marcadores, que te están diciendo que hay un problema y muy serio. Pero muy serio. Ya lo es, ya lo es, ¿no? Y hace 20 años no lo era, ¿no? Bueno, son pasitos que se van dando. Y yo creo que al momento cuajará, ¿no? Vamos, estoy convencido. Estoy convencido, si no, vamos, seguro. Gracias. Gracias por ver el video.